Ándale, ándale pues, avéntese la rola. ¿Por qué no traigo lentes? Ándale, ¿qué tienes? ¿Qué canto? La del bonay, si yo le era un bonay. Si yo te diera un bonay, de seguro te lo echaba. Si yo te diera otro bonay, bien que te lo plancheaba. Mejor no te doy bonay, para que no te pase nada. Mejor no te doy bonay, no te doy, no te doy, para que no te pase nada. Mejor no te doy bonay, para que no te pase nada.